Si desapareció, él me aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, humor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires O hace veinticinco años Los existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires No eran buenas esas épocas No eran buenas esas épocas No eran buenas esas épocas No eran buenas demas No eran nem buenas Sin none Jam 40